Para mi guaso lindo Arráncamelo a tiras Aunque quede muy maltrecho Y el corazón de mi pecho Arráncamelo nomás Pues no me tengas piedad Si tú nunca me has querido El corazón malherido Ya no me sirve heredar Pues no me tengas piedad Si tú nunca me has querido El corazón malherido Ya no me sirve heredar Y a mi corazón lo tira el tuyo Te hago si no entiende de conveniencias Aunque se llene de ausencias Arráncamelo nomás Y a mi corazón lo tira el tuyo Te hago si no entiende de conveniencias Aunque se llene de ausencias Y a mi corazón lo tira el tuyo Y a mi corazón lo tira el tuyo Y a mi corazón lo tira el tuyo